¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles y darles esta bienvenida desde el top S mundialista Estadio Azteca. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. Un evento de primer nivel, partidazo de la Liga MX, lo que se viene. Las Águilas del América, que recibirá al Gran León. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos, hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados, y nosotros esperando que con... ¡Mena! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Tsunami de oportunidades en el área. Llega, corta. ¡Atento a que mira el arco! ¡No quieren levantar la mirada! ¡Es que erró horrible! Y un poquito más la hinchada se está arrancando, no los pelos, la cabeza. Porque esta oportunidad no era para fallarla. Le está intentando por el costado. Hay espacio para meter la bocha. Rechaza de puños el arquero. Hay jugadores que hacen sonreír a la pelota cada vez que la tocan, que hacen que la grada se vuelquen carcajadas cada vez que les ve jugar. Y hoy en la cancha están esos dos jugadores. ¡Qué buen servicio lo dejan de cada gol! ¡Bien arquero, pero siguen en juego! ¡Tienen la bocha y se van volando! La consigna es no regalar la pelota y estar atento. Por eso el público los apoya. Ahí va corriendo por la banda. ¡John Meneses! Ramos Luis Montes Ojo con este pase y ahora Hermosa asistencia y peligro. ¿Será que se viene el gol ahora? Sánchez González Ahí van los pelotas en el área Y ahí le pega la pelota ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! A sentarse que este gol no cuenta y a Bzai Muchos se han quedado con el grito en la boca Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota Navarro Bien abierto Ángel Mena Muy buena entrada La pelota al costado Fernando Navarro Las águilas tendrán una enorme ocasión de gol con este tiro libre Aguilera Esa pelota es buena Cuidado Ha llegado a tapar muy bien Qué particular característica de algunos equipos de ser querido Mario Y si no estás con ellos los querés ver perder siempre Y eso la América lo tiene tatuado Bueno Está claro que se dice ser el más grande Hay algunos que están en ciudad y a lo mejor más pequeñas Pero siguen siendo tan queridos como estos La dejada de la pelota justita El rival Se viene acercando Mena Buena la del cortiro Y se queda con la pelota el arquero Antes igual sacó un remate maravilloso Parece que tuviera pegamento en las manos No se le escapó Ni dio rebote tampoco Con esto se adelantan Gigantesca tajada No le salió para nada bien el corte La verdad saque de arco Herrera Navarro Han recuperado la pelota y en zona de ataque Llega y sin falta saca la pelota tras haberla perdido Era imposible pero lo logró Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Y ahí está Así se pierde un contraataque Jean Meneses Luis Montes Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Hay peligro en el pase Ojo Valor interceptado No ha completado la jugada Y bueno Fernando Las estadísticas nos muestran que estos dos equipos Están muy parejos en todo Hasta quizás en las ocasiones de gol Por eso creo que no se saca Luis Montes Ramos Ahí se lleva la bocha tranquilo Cuidado con esto puede ser A ver quien se queda con la bocha ahora González Hay espacio suficiente para avanzar Y ahí siguen Continúan buscando el contraataque Acaban de evitar el contragolpe Y recuperaron el balón Luis Montes Cuidado que puede terminar en gol Aplausos señores Brillante asistencia Dejan solo Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Fernando Navarro Fernando Navarro Fácil recuperación del balón Luis Montes Sosa Se abre camino sin problemas Ahí está corto el centro Pero tiene que salir Acá está Acá lo tienen Habrá tiro libre para el América Sánchez Bueno levántense de su asiento Estírense un poco Aún nos hace falta Ya está todo listo Señoras y señores Nos vamos al complemento De este partidazo Sánchez Sánchez Se asoma Y la ve clara Esto puede terminar en gol Ojo con esta jugada Que va a tener Mucha polémica detrás Se les acaba de escapar la pelota Llega cortando bien Y recupera No fue un partido excepcional En estos 45 primeros minutos ¿No? Mario ¿Vos qué pensás? Bueno Ha pasado desapercibido Está claro No ha tenido ocasiones No ha tocado la pelota No ha participado en el juego Pero bueno Tranquilo Este es buen jugador Se viene el disparo Ahí está Le pegó con el corazón Esa pelota Un golazo Si esa pelota le llega Agarrar la cabeza La tiro Se la arranca Es increíble La potencia que tiene Para meterle así a la pelota Zapatazo Como vos decís Fernando Qué golazo que ha hecho Sin restarle mérito Al pateador Lo de la defensa Es imperdonable Mario Estuvieron terrible Le dieron todo el espacio Para pegarle Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Y sigue con su magia Tocando el balón Otra buena pelota Este chico está iluminado Fuerte entrada Sáquele la roja Referí Y Bargüen Está intentando Por el costado Ahí va la pelota Y pinta bien Ese balón es suyo De nuevo En su propia área Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Hay varias opciones Y levanta el cintro Se ha frustrado El intento de contragolpe Sosa Ahí van los pelotas En el área Todavía tiene oportunidad Para cruzarla Lo ha hecho muy bien Para cortar Ahí se le fue la boncha Atento que se viene la contra Ahora Paola Aguilar ¿Será que se viene el gol ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Vieron! 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 Un contraataque frustrado Después le dicen Después le dicen que los compañeros Son nosotros Por favor Luis Montes Ahora Quino Ángel Mena John Meneses Cuidado que puede terminar En gol Se aleja el peligro Del área Rechazado el balón Pase bastante peligroso No estuvo nada mal Es increíble Si no consiguieron El empate en esta Olvidate El técnico que muestra Su experiencia Busca Con piernas frescas Tratar de mantener La dinámica del equipo Y sobre todo El resultado ¡Viva Ruy! ¡No! ¡Hombre jefe! Le descate a Jorge Vázquez Rodríguez Ochoa ¿Me explican Cómo regalan Una pelota así Por favor Luis Montes ¡Hay peligro En el pase ¡Ojo! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! Bueno Fernando Hay que decirle Pego muy mal Parece que la pelota Lo esquivara Al América Ahora Las oportunidades Para marcar No se hicieron esperar Tuvieron poquito La pelota Pero Muchísima efectividad Bajó la pelota Le queda No es fácil Está todo listo Se va a hacer el cambio Marito Apenas Y nos podemos escuchar El momento Que está viviendo Este hermosa Asistencia Y peligro Ángel Mena Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Quedan Ocho minutos Por jugarse Se mete Muy bien En la línea De pase Para quitarlo Está intentando Por el costado Atento Es que va a meter El balón En el área Ahí se quedaron Todos esperando El centro La pelota Se fue Ahí tiene La pelota Y se puede Venir a la contra Gomposi Puede ser Ahí va corriendo Por la banda Ahí está El resultado De esperar Por el error Y el contrario Lo aprovecharon Muy bien Fantástico Contra golpe ¿Quién se va a imaginar Que este jugador Iba a sorprender De esta manera Dejó a los defensores Pintaditos Otra perspectiva Para disfrutar De ese gol Y con esto La pizarra Dos a cero Quedan Tres minutos Para que concluya El compromiso Sosa Fácil Recuperación Del balón A la pelota Larga Y parece que va a llegar Una jugada De ataque Interrumpida Sánchez Cuidado con esto Y puede ser Interviene bien Pero la pelota Sigue en juego Hemos llegado Hasta acá Finaliza el partido Gran partido Marito Momento de Dime